de esta familia Sin Censura. Saludo a Alina Duarte, nuestra corresponsal y a la licenciada Laura Ceballos. Alina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Vicente. Muy buenos días. Empezando con estos temas bastante fuerte la semana y yo feliz de estar aquí. Un saludo para ti, para todo el auditorio, el equipo de Sin Censura y también para mi comadre Laura. Así es, ya llegó la licenciada Laura Ceballos, colaboradora de Sin Línea MX, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Laboral. Querida Laura, también te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Vicente, a mi querida comadre. Pero es electoral, ¿no? Del laboral, no. Ese no me gusta. A mí lo que me gusta es la carnita de la política y así como dice Alina, estás empezando el lunes, la semana, con mucha carnita política porque los temas están candentes. Dije laboral, corrijo, pues, electoral, querida Laura, de esos tropezones que a veces se da uno en las presentaciones. Por cierto, le quiero adelantar que en unos minutos se enlazará con nosotros. Así lo hemos pactado. Así lo tenemos en la agenda. Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal, quien dice, yo le advertí a Felipe Calderón de la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada y nos va a hablar de esa explicación pendiente que tiene con el pueblo de México, Felipe Calderón, a quien dice el presidente ya no se le puede permitir un no sabía. Querida Alina, ¿cómo ves el madrazo político de Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal y esta entrevista cacaraqueada por el periódico Reforma? Bueno, Vicente, en realidad es un tema que hemos venido aquí revisando ampliamente durante las últimas semanas. Me llama la atención que habla si es o no un error el haberse mostrado como candidato y esta sucesión hacia el 2024 anticipada. Sin embargo, yo creo que lo único que nos está demostrando está ni siquiera conflicto. Estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a un personaje tan siniestro y malévolo, ambicioso, ¿no? Que además su equipo se queja de que se le diga ambicioso cuando en realidad es lo único que está demostrando en cada una de sus acciones. Pues nos muestra nuevamente quién es este personaje, pero también quiénes son los medios de comunicación que van a resultar aliados de todos estos personajes y no me sorprende en lo más mínimo que sea el diario Reforma quien le dé tanto espacio a un personaje como Ricardo Monreal. Ahora la pregunta no es solamente si tiene o no un pie afuera de Morena. Yo creo que el tema es reconceptualizar qué significa hoy Morena, qué significa la cuarta transformación y quiénes son los personajes que van a estar liderando, que van a estar representando y que van a estar más que representando y liderando también fomentando la participación de las y los mexicanos dentro del partido que hoy está en el gobierno. Me llama muchísimo la atención que también y hasta agradecimiento con las declaraciones que da hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de radicales, porque creo que cuando una viene y posiciona, especialmente en estos espacios donde sí nos dejan hablar sin censura, Vicente, y uno habla de esas necesidades de cuestionar a los representantes de que estén a la altura del momento histórico, pues vienen y nos dicen radicales. Cuando nos dicen hay que cambiarlo todo, no hay que andar con tibiezas. Es que hemos dicho muchas veces aquí qué hace México en la OEA, cuál tiene que ser el rol de México en América Latina, qué hace Ricardo Monreal representando a Morena en el Senado, qué hace Mario Delgado como titular de un partido hoy en el gobierno. Estas declaraciones que hacía Paco Ignacio Taibo también cuestionando a Mario Delgado al frente de la presidencia. Cuando le damos voz a la gente que está diciendo dónde está Morena, incluso las mismas palabras de Paco Ignacio Taibo hace unas semanas que se filtraban en esta reunión del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, diciendo que hoy Morena pues sí no ha estado con la gente, no es un partido que esté ahí de a pie, con los sindicatos, con la población y que se tiene que hacer más. Cuando hablamos de todo esto, justamente se nos dice radicales en muchos sentidos. Y hoy viene el presidente Andrés Manuel en la mañanera a decir, somos radicales. La palabra tiene que ver con ir todo de raíz. Y me recordaba, yo sé que genera mucha polémica también estos discursos del comandante Fidel Castro, pero hay uno, y con eso cierro, que me recordaba mucho esto de qué es ser de izquierda, qué es ser radical. Y él hablaba de qué es la revolución. Y él hablaba de la revolución, es el sentido, el momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es un discurso muy bonito que creo que nos hace poner todos esos términos de lo radical, lo revolucionario, pero sobre todo creo que la congruencia por delante de todo lo que hoy está ocurriendo en este país. Y esto de Ricardo Monreal a mí me parece fantástico, sobre todo la reacción, no solamente del presidente, sino de la población, que en los chats seguramente ahorita no puedo ver el chat, pero cada que hablamos de Monreal la gente expresa su sentir, expresa este dejo de traición hacia el movimiento y preguntarnos si hoy no solamente Monreal, sino muchos liderazgos de Morena o funcionarios representan por lo que la gente ha venido luchando durante décadas, porque estas luchas no comenzaron en las urnas en 2018, no comenzaron en las urnas en 2012, ni comenzaron en las urnas en 2006. Es gente que ha venido luchando durante toda su vida y que a lo mejor habría que preguntarnos qué tantos o qué otros monreales también hoy están dispuestos a traicionar por ego, por ambición, a un movimiento que se ha venido construyendo desde hace décadas. Así es, licenciada Laura Ceballos. Vaya momento el de esta mañanera y tal vez el mensaje más claro de López Obrador sobre Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es, creo yo, insostenible. Como coordinador de Morena en el Senado, me cayeron a palos cuando lo dije en redes sociales hace unas semanas, pero aquí está. Más claro ni el agua, creo yo. Laura Ceballos. Pues yo creo que sí. Por un lado hay quienes dicen que no se le puede comprobar una traición así probada, pero creo que todo en su actuación es como agarrarse siempre de varias tablas por si se le cae una a tener agarradas las otras. Y a mí me parece que esa es una actitud totalmente traicionera. Sin embargo, creo que el presidente entiende muy bien, lee muy bien a distancia y a los años. Vaya, tiene una visión lejanísima y yo creo que él capta perfecto esta idea de si a tus enemigos los tienes que, si a tus amigos los tienes que tener cerca, a tus enemigos más cerca. Me parece que lejos de Morena podría causar aún más daño, pero ya lo que está haciendo esta forma de estar coqueteando con todo el mundo es demasiado baja. Digo, si ya el coqueteo político es bajo, decir que es demasiado bajo porque tiene amistad con los del Movimiento Ciudadano y con los del PAN y con los del PRI, yo creo que la parte pragmática de una persona que se dedica como él dentro del Senado justo a buscar alianzas, a conseguir votos para llevar a cabo pues estas mayorías que se requieren, son útiles hasta cierto punto, pero no puedes tú traicionarte, no puedes ser tan, híjoles, tan jacarandoso de echarle ojitos a todo el mundo y eso es lo que de alguna manera, si bien no es una traición abierta, ya el presidente ya lo tiene pues muy calculado, me decía la senadora Antárez Vázquez a quien le mando toda mi admiración, decía pues ya con el presidente ya no está tan tersa la situación, o sea sí se nota un rompimiento porque el presidente pues si bien es un hombre también pragmático pero él no se traiciona a sí mismo, entonces tolerar a alguien que es así tan abiertamente capaz de hacerse hacia donde las aguas pues ya no gusta tanto y me parece que si algún momento era el necesario o el preciso para que se evidenciaran en su propia putrefacción, porque yo creo que aquí nadie le abrió la puerta, no le hicieron un video escándalo, no, solito se abrió de capa y dijo esto soy, a mí me gusta así y a mí me gusta llevarme con mis cuates así de pesadito y pues bueno al final de cuentas andar acusando de una digamos que preselección muy anticipada le salió más caro a él que a los demás porque al final pues la ambición se le notó más a él que incluso a los demás que están haciendo lo que tienen que hacer sin andar diciendo yo soy la precandidata de esta cuarta transformación o del movimiento obradorista o del morena, o sea no están haciendo nada de lo que él acusa, entonces creo que el que se descarra es él y pues solito se ató la soga al cuello, ¿no? Así es y hablando de personajes, dice Lorenzo Córdoba, fíjense que siempre sí, dice Lorenzo Córdoba que sí se van a alcanzar, todo parece indicar que sí se van a alcanzar el número de firmas para la consulta de revocación de mandato, pero también hace declaraciones como que el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse, ahí sigue Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE y ahí seguirá y creo que será uno de los personajes más iracundos contra la reforma electoral que también se viene este año como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alina. Mira, Vicente, yo creo que esto de la revocación de mandato nuevamente nos pone al frente, ¿no?, de estas discusiones en donde hoy la población quiere aportar su granito de arena, sin embargo vienen estos personajes como Lorenzo Córdoba que también habría que preguntarnos, así como Ricardo Monreal, ¿qué hace al frente de Morena? ¿Qué hace un Lorenzo Córdoba al frente de un instituto que tendría que estar siendo imparcial, que tendría que estar garantizando y dando condiciones democráticas al pueblo mexicano para garantizar todos los procesos? En este caso sí hubo un referéndum revocatorio, pero también lo veíamos con el tema de la consulta popular, lo hemos visto también en otras ocasiones, no solamente el INE, tampoco apareció de la noche a la mañana y no apareció en el 2018, el INE ha aparecido desde hace muchos y muchos años y ha cometido también muchísimos delitos, ha sido un jugador fundamental para la derecha, ¿no?, en un fraude en 2006, en la compra de votos de un 2012. También yo creo que tendríamos que estar pensando hacia dónde nos dirigimos como sociedad mexicana permitiendo que este instituto, pero también estos personajes, sigan formando parte de la vida pública. Hace unos días tú decías, es que la gente me está diciendo, ¿no?, que por qué le seguimos dando voz a Vicente Fox. Yo creo que también es eso, es por qué le damos voz, cómo lo seguimos evidenciando y por eso seguimos hablando de Lorenzo Córdoba, por eso seguimos hablando del INE. Sin embargo, y ahora ya será Laura quien entre en materia electoral, es la especialista en materia electoral, tendríamos que estar pensando en esa reforma que tanto se nos ha venido diciendo, no ha habido una reforma acorde a las necesidades democráticas de este país en décadas, y yo creo que también por ahí tendríamos que entrarle, también por ahí tendríamos que empezar a presionar a las y los legisladores a que tomen cartas en el asunto, porque el referéndum revocatorio que se nos viene encima es una de las tantas herramientas que tenemos hoy a disposición las y los mexicanos constitucionalmente hablando. Yo creo que esto de que se junten las firmas no es casualidad, habla también del descontento de la población mexicana, ¿no?, del INE, ¿no?, de seguir participando, seguir demostrando que tenemos en nuestras manos como el futuro y las riendas del país, algo que no ocurría, y que queremos, ¿no?, seguir refrendando, queremos seguir participando de todos los espacios posibles. Yo creo que esto es un gran ejercicio, un ejercicio histórico, que no solamente va a hablar de la ratificación de mandato, porque creo que a estas alturas también ya está por demás, ¿no?, el decir qué va a pasar en caso de que se lleve a cabo este referéndum, yo creo que sería un refrendo, ¿no?, del mandato, pero también pensarlo en términos de qué podría venir después. En las últimas décadas en América Latina hemos visto incluso procesos constituyentes que nos han dotado de nuevas constituciones, que ya no nada más son enmiendas como en Estados Unidos, que tienen la misma constitución desde los 1700, y solo ha habido enmienda tras enmienda. Bueno, América Latina ha sido mucho más avanzada en esos procesos, y tal vez un referéndum revocatorio le dote de más legitimidad al actual gobierno de más, mucho más fuerza, como para empezar con este tipo de procesos mucho más profundos, ¿no?, de raíz, hablando de radicalidad, a propósito del presidente diciéndose radical, bueno, un proceso tan radical como una convención constituyente podría venir en ciernes, nuevas reformas electorales, políticas sociales, económicas, nacionalizaciones, ¿no?, yo creo que tendríamos que estar pensando también en lo profundo, que no nada más es la recolección de firmas, sino también lo que pueda venir después de ello. Así es, Laura Ceballos, no han funcionado, todo parece indicar esas campañas desde el ronco pecho de algunos consejeros del INE para desmotivar, para, pues, manchar esta recolección de firmas, este proceso desde abajo, y, bueno, pues, básicamente tienen que doblar las manitas, todo parece indicar que sí se van a conseguir el mínimo de firmas requeridas por ley para el proceso, un proceso muy, muy caliente por las declaraciones a favor y en contra. Sí, y ¿sabes qué? Justamente esto que decía ahorita, Lina, es una situación que la gente toma en sus manos, no como erróneamente los representantes del PAN ante el INE quisieron hacer ver y con lo que supuestamente están diciendo, ya ven, y ustedes quieren al presidente, si tanto lo quieren correr, córranlo. No, no lo están leyendo. No se están dando cuenta que este hartazgo de la gente ante un instituto que ha probado estar jugando con una camisetita que dice árbitro, pero que en su corazón traen a los poderes fácticos y que juegan a favor de ellos y que ponen, no sé, yo no sé de fútbol, pero le ponen la pata al de enfrente y dicen que el de enfrente se les tiró para romperles la pata a ellos. Ahorita hemos visto, por ejemplo, Ricky Riquín está diciendo que el presidente con su capricho de la revocación de mandato quiere descarrilar al INE. Es que no se dan cuenta que el poder ahora sí está en las manos de la gente. Y esta consulta de revocación de mandato que ha causado además un descalabro en su forma de llevar a cabo o de utilizar el dinero del erario público de una manera tan discrecional y tan cínica, los ha puesto verdaderamente en la mira de la gente. Es decir, podían antes hacer como que actuaban, simular como que eran el instituto de la democracia, el baluarte de la voz del pueblo. Pero justamente está demostrando con esto, y bueno, Alina lo sabe mejor que yo ahora que llevaron las firmas de consulta de juicio expresidentes. O sea, todas las trabas son siempre contra el pueblo. Si se tratara de darle el partido a una de sus amigas que reúne 200 mil firmas apócrifas, se hacen de la vista gorda. Pero aquí están viendo si la fotografía estuvo mal tomada, si de repente alguien entregó una copia y ahora dicen que todas las firmas son de muertos y que nada más el 63% del 1.7 millones que llevan contabilizados son buenos. Es decir, la gente con esto les está demostrando a que no se necesita un instituto así de oneroso para llevar a cabo tareas que conciernen a los ciudadanos y ve que lo podemos hacer incluso mejor que ellos. Entonces, este no es un respaldo baladí. Esto no es algo, híjoles, antes visto porque no nos habían puesto en la encrucijada de decir que creen, no queremos que ninguna parte del gobierno, ninguna oficina, ningún instituto, un órgano descentralizado, universidad, cualquiera de estas cosas que les ponen autónomo a un lado no sigan viendo la cara de estúpidos con el dinero. Ni trabajan para lo que tienen que trabajar ni hacen que en este caso la democracia sea a favor de los mexicanos, a favor de los ciudadanos. Entonces, están, pues yo creo que sí, teniendo un coraje muy atravesado porque además les pasa o les pasa como el chiste este de, oye, ¿ya viste a esa señora gorda que trae un vestido rojo que parece un jitomate? Oye, no es mi mamá. No, 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 la de atrás, la que parece que trae pelo de brócoli, no es mi tía. No, no, no digo esa, sino esa gordita que, o sea, van una tras otra cayendo ellos solos en esta, en el descrédito que no necesitaban y que sin embargo, pues se han dedicado a proveerse a sí mismos diciendo que ellos no iban a, no, si de por sí ellos no iban a parar nada. Uno malentendido, ¿verdad? Ociosito que dice barbaridades, pero ellos iban a hacer lo que sus funciones les dictaban. Esto no es cierto. Quisieron decir que esta acusación de parte del Congreso era una persecución por el sentido de un voto. A ver, nada peor, o sea, no podían quedar peor. Los únicos que en México tienen protección para el sentido de un voto son los diputados y los senadores. Ellos no tienen por qué tener ni protección ni persecución, primero. Segundo, porque el sentido del voto por el que supuestamente la Cámara de Diputados los persigue o los acusa, es porque ellos están, ellos provocaron, causaron con su, con su esta juntita ilegal, demostrar que ellos estaban desobedeciendo una orden de la Corte. Este es un desacato que es un delito grave. El desobedecer, y así lo dice el Código Penal, cuando la Corte te manda a decir en una sentencia lo que tienes o lo que no tienes que hacer, y tú lo desobedeces, como en el caso de ellos que instalaron este comité en el que votaron una suspensión indefinida y que seis dijeron que sí, es una desobediencia clara al Código Penal, pero además a la orden de la Corte. Entonces ahora decir que es una persecución política, la verdad, les queda muy mal, y si ahorita no se ratificó por parte del congresista la denuncia que se hizo, pues ello tampoco importa nada malo, porque pues al final se perseguirá de oficio, y yo creo que será el momento en que los ciudadanos todos saldremos de una manera u otra a demostrar, A, que se puede hacer con y sin ellos, y mejor sin ellos, y ve la inutilidad de un aparato tan oneroso, tan ineficiente, y tan retrógrada como es el Instituto Nacional, tal cual lo conocemos, por eso esta reforma que viene, y a la que es así, yo le agradezco al diputado Hamlet que invitó a la de la reforma energética, pero de ahí no sé nada, pero sí a la electoral, tenemos mucho que decir los ciudadanos, porque ya estamos cansados de tanta simulación de parte de un instituto, pues que cobra por no hacer lo que los ciudadanos exigen. A esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía General de la República, sobre Santiago Krill y Ricardo Anaya, incluidos en estas investigaciones por su presunta participación en una red financiera de factureras, fachadas, estas empresas que estarían incluso manejando una vinculación entre políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas, defraudar al fisco y participar en el lavado de dinero producto del crimen organizado. Les pregunto su opinión sobre estas investigaciones en torno a Santiago Krill, su hijo, y Ricky Riquín Canagín, porque pues Santiago Krill ahora es uno de los líderes de la oposición, consiguió el diálogo del PAN con el gobierno. De hecho, de acuerdo a Santiago Krill, los diálogos con el gobierno de la oposición iniciarán el miércoles 19 de enero en Bucareli, con la participación de los titulares de Energía y de Hacienda, Rocío Nale y Rogelio Ramírez de la O, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. O sea que iniciarían en miércoles estos diálogos de un Santiago Krill investigado junto a Ricardo Anaya, y yo digo pues qué autoridad moral para dialogar de estos grandes líderes de la oposición como Ricardo Anaya, que no pierde la esperanza de volver a ser candidato del PAN a la Presidencia de México y Santiago Krill, que pedía ser escuchado por el gobierno. Querida Alina, tu comentario para cerrar. Bueno, en realidad tampoco me sorprende que hablemos de estos despachos que terminan vinculando a políticos, a facturarios, a empresarios, y además lo dice la revista Contralínea, la mayoría en Zapopan, principal centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaríamos hablando de millones y millones de pesos, simplemente en esta investigación en algún momento se habla de, de acuerdo a indagatorias y documentos oficiales, el panista Krill Miranda recibió entre 2015 y 2021 más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho suma de capacidades, con el cual también mantiene una relación y sociedad, y luego habla de las empresas y es el cual hizo depósitos por 26.1 millones de pesos. Esto es uno de, una de las 36 factureras de las que habla esta, esta investigación. Yo creo que calidad moral, después de esto, después de sexenios, después de conocerlos, Santiago Krill no es un novato dentro de la vida política, del ámbito político nacional en este país, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido, si no mal recuerdo, también, bueno, fue exsecretario de Gobernación, pero también candidato, o intentaba ser candidato presidencial, que esté ligado a una red financiera. Yo quiero escuchar, de verdad, qué nos tienen que decir, cómo van a tratar de zafarse, lo único que están haciendo es terminar de cavar su tumba política. Cada vez le suman más y más y más argumentos, como, insisto, como si ya no tuviéramos los suficientes durante un sexenio calderonista, durante un sexenio foxista, durante la bancada, durante el peñanietismo. El PAN y sus representantes morales, incluso Ricardo Anaya, que se dice perseguido político, que quiere nuevamente aspirar a la presidencia, con sus dejos de clasismo, ¿no?, de poca transparencia, de corrupción. Pues bueno, ahora tenemos nuevamente en esta lista, le vamos agregando este suceso, que esperemos tener aún más información para decir ni un voto nunca más al PAN. Alina, ¿por qué no también cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, yo les invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en facebook.com diagonal Alina Duarte Periodista y también en mi canal de YouTube Alina Duarte, ahí me encuentran, ahí me pueden seguir. Y también entre semana, salvo los lunes, claro, está en Sin Censura Nocturno, ahí andamos listas para dar la información. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Laura, todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias, Alina. Licenciada Laura Ceballos, tu comentario sobre los Krill y los Anaya, los líderes de la oposición investigados por la WIF, el SAT y hasta por la Fiscalía General de la República. Pues así como dice Alina, esto no sorprende a nadie porque esta era justamente la red que tejieron subrepticiamente al cobijo del poder durante el calderonato, durante el foxato y ahí es en donde te encuentras justamente ante la evidencia. ¿Por qué no querían que llegara Andrés Manuel a la presidencia desde Fox y desde antes? ¿Por qué siempre estuvieron bloqueando a la izquierda? Porque sabían perfectamente bien que sus redes de poder, de dinero, de pues aquí incluso de narcopolítica, iban a salir a la luz y me encanta la idea de que vayan a salir diciendo no es cierto todo esto que me acusan. Ya salió Krill diciendo que no es cierto, que es venganza. No es venganza, señores. Si algo no se puede ocultar es la envidia, el amor y el dinero. Y dinero, pues muy mal habido, pues siempre trae un rastro de violencia, de corrupción y a ellos les apesta el dinero encima. Entonces, si bien lo decías, ¿con qué cara se van a presentar para querer negociar? Ahora, ¿con qué cara van a decir que ellos son los que están proponiéndole al presidente que le baje a su nivel de dictadura? ¿No? Es una farsa lo que el PAN es. Lástima, porque de repente hubo algunas personas que tuvieron la buena intención de hacer de este partido, pues, representante de un sector de la población, pero yo creo que los pocos que sigan teniendo sus cariños con el PAN se tendrán que replantear. Si esos son los líderes morales, digamos que los de mostrar lo mejorcito o lo menos peorcito del PAN, qué vergüenza que sea un Santiago Krill, quien fue además, pues, a negociar a favor del PAN y hablar con el secretario de Gobernación a nombre de la sociedad panista que quiere, pues, respetabilidad. Con esto, perdón, yo no veo dónde puedan ir a comprar un poquito de dignidad o de madre o de respetabilidad, porque esto los pinta de cuerpo entero. Son personajes que se han valido del poder para atender estas redes, construir unas riquezas, bueno, no se las acabarían en no sé cuántas generaciones, pero pues ahora que estén en la cárcel, dudo mucho a que les puedan servir. Y ve que Ricky Ricky pueda gobernar desde la cárcel, porque ese es uno de los impedimentos precisamente para llegar al gobierno, estar privado de tus derechos políticos electorales, como le va a pasar, ya espero, muy pronto, a este ampón con carita de niño de kinder decente y buena persona. Querida licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no invitamos a la gente para que los apoyen en Sin Línea, para que te apoyen en redes sociales, para que te apoyen en tus espacios? Pues miren, estamos en Sin Línea MX haciendo todos los días el, digamos que el comentario político de las 11 a la 1 de la tarde, con temas variaditos. Y en mi canal de Twitter, bueno, en mi cuenta de Twitter es arrobaceballoslaura. Y también estoy en el Facebook, aunque no subo muchas cosas, pero comparto todo lo que hacemos en Sin Línea. Soy Laura Ceballos A, de Alcázar, igual en el Instagram. Entonces, pues ahí estamos, pero síganos en Sin Línea MX y se los vamos a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias también a ti, a Ceci, a don David, a Toño, a todo el mundo y a mi comadre Alina. Un beso. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, licenciada. Gracias, Alina. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Déjeme, para presentar a nuestro invitado, déjeme decir...